bueno así es amigos pues ya casi ya un año ya pasando un año desde que bitcoin estuvo en la alta llegando hasta los 67 mil dólares aquí estamos viendo en esta gráfica de bitcoin que estamos ya aquí retrocediendo vámonos al pasado aquí estamos viendo noviembre 8 que empezamos bueno noviembre si noviembre 8 del 2021 pues aquí estamos llegando a los 67 y acá pues ya el noviembre 10 hoy día que estamos a noviembre 10 entonces ya ahorita estamos dábamos ya a los 68 69 mil dólares ya para mañana noviembre 21 pues ya estábamos más abajo pero hoy hace ya un año de que bitcoin alcanzó esas máximas casi llegando a los 19 mil dólares a comparación a cómo está hoy día hace un año 17 mil 800 dólares guau tú fuiste una de las personas que comprates a la baja como estos precios y detuvisteis hasta que llegó aquí a estos precios y siete buena ganancia bueno debemos saber el comentario de aquí abajo bueno ahorita mismo pues bitcoin trata de recuperarse todavía está menos bajo de los 20 mil dólares estamos ahorita con 10.77 por ciento está subiendo poco a poquito tu una máxima de 18 mil dólares y una mínima de 15 mil dólares estamos viendo que su market cap ahorita mismo es de 343 billones el volumen ha bajado un poquito con 8.62 por ciento con un volumen de 91 billones de dólares o sea que no está nada mal verdad ya regresando al precio para ver las gráficas los precios aquí estamos viendo ya de todo el tiempo cuando la moneda estuvo acá arriba miren toda la alta que tuvo la moneda y luego acá pues como estamos ahorita mismo hace siete días pues ha bajado también desde los 21 dólares que estuvo ahí en esos días hasta allá las últimas 24 horas que estuvo una mínima de 15 mil dólares si tú fuiste una personas que estás comprando bitcoin metiéndole algo y te espera hasta que llegue otra vez a la máxima posiblemente harías algo de ganancia dependiendo la inversión que uno haga en bitcoin ya que para que uno pueda hacer buenas ganancias en bitcoin tienes que invertir un poquito más de capital porque porque el precio ya está súper súper caro para obtener un bitcoin por supuesto necesita 17 mil dólares cuántos ustedes tienen 17 mil dólares a la mano para comprar una moneda de bitcoin bueno la mayoría de nosotros que estamos comprando de a poquito invertiendo de a poquito no tenemos esa cantidad solamente los ricos las ballenas pues están comprando esa cantidad pero para por ejemplo si tú le metes 500 dólares a la moneda te daría la cantidad de 0.28 verdad vamos a hacer una cuenta aquí rapidito para ver cuánto sería si tú lo holdeas hasta que llegue otra vez a la máxima y pase la máxima de 70 mil dólares pero lo multiplicamos por 70 mil dólares vamos a ver cuánto nos daría ya esa inversión bueno si tú te esperas para que pase la máxima llega hasta los 70 mil dólares en bitcoin con 500 dólares de inversión harías 1960 dólares y ahí está la diferencia amigos como el precio ya está bien elevado para que tú puedas hacer miles y miles de dólares necesitas invertir también muchísimo más pero 1960 dólares a 500 dólares serían solamente 1.5 por ciento casi 2 por ciento que tú harías casi el triple son 500 mil casi 3 veces más de lo que tú hayas invertido pero te tienes que esperar hasta que llegue a esos 70 mil dólares es por eso que muchos de los ricos las ballenas pues están invirtiendo cantidades aquí en bitcoin porque para ellos se le hace más plata al momento que el precio esté subiendo o tan siquiera que llegue a los 25 mil 30 mil 50 mil dólares entonces ya estarían haciendo ganancias pero ellos están invirtiendo de bastante de 10 mil dólares están invirtiendo de unos unos 20 mil comprando 3 bit bit con 4 bit con etcétera entonces ya sería mucho más 5 bit con serían ya la cantidad de 89 mil dólares y nosotros no tenemos esa cantidad si tuviéramos esa cantidad lo utilizaríamos para las cosas personales y también una parte para comprar las meme coins que ahorita están barata no creen así por todos modos bitcoin ahorita está de subida a 11 por ciento hasta ahorita pero hace un año estuvieron ya bueno el precio ya estaba ahí a esos 60 más de 60 mil dólares llegando a la alta guau será que pueda regresar a esa misma alta bitcoin para el próximo año pues hay que estar pendiente a ver qué pasa con papá bitcoin como es el papá de todas las monedas y vamos a ver qué pasa para este año regresa de nuevo a vídeo como siempre aquí vídeo que la veo si es un país